La naturaleza geológica de Cuba Vamos a hablar ahora de la vida como formación de roca y como existencia en el pasado. En Cuba, como ya ustedes saben, hay seres vivos, restos de seres vivos desde hace por lo menos 250, 260 millones de años de antigüedad, pero aquellos no pertenecen a nuestra geografía, son ni siquiera a nuestra paleogeografía, son elementos provenientes de otros territorios. Sin embargo, en nuestro país, las rocas que están en nuestro territorio, en nuestras montañas, en nuestras llanuras, en nuestras cavernas, incluso en nuestras aguas de la plataforma insular, esas rocas tienen restos fósiles de animales que vivieron en el pasado, de plantas que vivieron en el pasado y muchos otros elementos orgánicos. A ese mundo vamos ahora a acercarnos. Justo detrás de nosotros, aquí en esta lámina, pues pueden ver un fósil relativamente reciente. Eso es un caracol que ustedes conocen como covo y que la ciencia llama estrombujiga y está contenido dentro de una roca que se ha utilizado para lapidar la pared de una casa. Las rocas se utilizan muy a menudo para la construcción y eso lo haremos posteriormente. Pero bueno, la vida en el pasado, en el territorio o en las geografías que hubo en nuestro territorio, ha ido evolucionando como evolucionó la vida en la tierra. Les decía que en unos cantos rodados que aparecieron en Pinar del Río, en rocas que tienen 260, 170 millones de años de antigüedad, aparecieron cantos rodados que son más antiguos, tienen hasta 250 millones de años de antigüedad, son del paleozoico. Y en ellos hay estos foraminíferos que ustedes pueden ver, suagerínidos, que son típicos de aquella antigüedad, de aquella edad. Es decir, tenemos aquí una muestra en Cuba de una geografía que es ajena a la evolución del Caribe. Es un fragmento que vino desde el continente de la Eurasia, son rocas propias de la Eurasia, y que la erosión, el lavado por los ríos, lo llevó como un canto rodado, tierra abajo, y se depositó en las primitivas capas que iban a formar el Caribe posteriormente. La fauna caribeña, realmente la primera fauna caribeña importante ocurrió en el Jurásico Superior, hace alrededor de 150 a 155 millones de años, y eran una variedad grande de animales que también aparecen en los otros mares del mundo. Es decir, en aquella época el Caribe Primitivo era parte del Océano Mundial, era un canal que comunicaba el océano, lo que es hoy en día el Océano Índico, que en aquella época se llamaba el Tetis, y lo que hoy en día es el Pacífico. Y entonces por ahí se movían grandes reptiles, se movían tortugas pequeñas que ya vivían cerca de la costa, muchos peces que les servían de alimento a estos reptiles, gigantes, marinos, pero también habían pterosaurios que venían desde las costas de la Eurasia a cazar en el Caribe Primitivo, y en aquellas costas de la Eurasia, pues, dinosaurios. Todos estos elementos, como restos fósiles, se han encontrado en nuestro país, particularmente en Pinar del Río. En otras eras geológicas más jóvenes, también se encuentran monstruos, nosotros siempre oímos ese gran interés por hablar de los dinosaurios, sin embargo, hubo animales gigantes en el pasado, hubo animales tan interesantes como los dinosaurios, y a veces, pues, no se le da tanta propaganda, y no sé por qué no han captado la fascinación de las personas, igual que los dinosaurios, porque en realidad los mamíferos del pasado eran fascinantes en sus características, incluso los mamíferos extintos de Cuba. Y aquí tienen un ejemplo, una ballena, que a la derecha pueden ver, que vivió hace 25 a 20 millones de años en las aguas del Caribe Nuevo, del verdadero Caribe que hoy nosotros conocemos. Y ustedes dirán, ¿una ballena? Si lo que veo ahí es un diente. Bueno, justamente, para los paleontólogos, cuando hablamos de un dinosaurio, a lo mejor lo que tenemos es un diente, o una vértebra, y cuando hablamos de una ballena, en este caso lo que tenemos es un diente, no tenemos más nada, pero ese diente es como la huella, es como cuando en un caso del estudio de un crimen, de una escena de crimen, se encuentra un pelo de la persona X, que puede ser el asesino, ese pelo pone a esa persona en el ambiente donde ocurrió el crimen, pues ese diente de una ballena pone a la ballena en el mar Caribe hace 20 millones de años atrás. A un lado, también pueden ver la gigantesca fauce del carcarodón megalodón, un tiburón gigante que habitó los mares del mundo, y que también estaba presente aquí en el Caribe. Este se parece un poco al tiburón blanco de hoy, o sea, en su forma, era como el tiburón blanco, sin embargo, tenía una mayor longitud y mayor volumen, se dice que tendría hasta 12, 14 metros de largo, o sea, un animal extremadamente grande y peligroso, y me imagino que la vida en aquellos mares, pues sería un riesgo con estos tiburones sueltos. Lo cual provocó que otros animales también crecieran en tamaño. Una forma de defensa de la naturaleza es el gigantismo. Y en los mares de esa época también vivieron rayas que lograron tamaños gigantes, quizás como una forma de impresionar a los tiburones y así evitar ser comidas. Aquí tienen a la derecha unas placas dentarias de mantas. Las mantas tienen una variedad grande de especies y se alimentan con estas placas de dientes que le van surgiendo desde la garganta hacia la boca y cuando se les van gastando, porque comen materiales muy duros, como por ejemplo las conchas, se alimentan de conchas de moluscos que tienen que romper, o sea, se alimentan de moluscos, rompen la concha y se desgastan los dientes, pues los van expulsando y nosotros a veces encontramos como restos fósiles solamente a uno que otro diente o tenemos la fortuna de encontrar toda una placa como es este caso. Los tiburones igualmente que las rayas no tienen estructura ósea, por tanto también lo que más domina de ellos son los dientes y ahí ven una colección de diferentes tipos de dientes de tiburones desde el Paleoceno, es decir, desde hace 64 o 65 millones de años hasta el Plioceno, que son los que se han encontrado en Cuba, hasta hace 4 o 5 millones de años, bueno, y hoy en día todavía los tiburones están vivos, es decir, que son animales que han sido siempre elemento presente en el Caribe, también hace poco encontramos un tiburón del Cretácico, por tanto los tiburones estuvieron en el Caribe todo el tiempo con nosotros. Las islas que hoy en día nosotros conocemos, cuando llegó a esta tierra los primeros pobladores, pues se encontraron con animales que hoy nosotros no conocemos e incluso es posible que algunos de estos animales que ustedes tienen en pantalla ya se hubieran extinto antes de la llegada del hombre. Y fíjense que en Cuba y en las islas del Caribe había perezosos, algunos gigantes, había aves gigantes, había primates, es decir, monos, numerosos cocodrilos, pequeños insectívoros, una gran variedad de animales que hoy en día no existen, que han sido, generalmente se le ha echado, se le ha culpado a la presencia del hombre, del aborigen, la muerte de estos animales y no creo que sea la única causa, es decir, el hombre contribuyó al traer animales distintos que pudieron infectar con enfermedades nuevas a los propios autóctonos de la isla, pero también los cambios climáticos, los cambios de la geografía afectaron la subsistencia de estos animales y acabaron por extinguirlos. Gracias por ver el video.